Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, me llamo Lorena y hoy os traigo un super haul de novedades de Primark, de las nuevas que han salido en abril. Como siempre, antes que nada, dar las gracias a todos los suscriptores y nuevos suscriptores, sois los mejores. Muchísimas gracias desde lo más profundo de mi corazón. Poco a poco va creciendo el canal y es gracias a vosotros. Bueno, una vez dicho esto, como siempre recordaros, si os gusta el vídeo, dar like y si no estáis suscritos, suscribiros, significa mucho para mí. Y bueno, ya empezamos, tengo unas ganas tremendas. Lo primero que os quería enseñar es que una persona muy especial me ha regalado esta almohada de viaje, que es una pasada de la sirenita. Todos sabéis que me encanta Disney y en especial mi princesa favorita es Ariel, así que que me hayan regalado este set de viaje es una pasada. Es una almohada preciosa, es en un verde menta, también tiene tonos azules y es sumamente cómoda ya que te vayas de viaje, ya sea en avión, en coche o simplemente si necesitas un poquito de confort a la hora de leer. Y esta ha costado 6 euros, para aquellos que os guste la sirenita o que os gusten las almohadas de viaje. Más cositas. Vale, os voy a enseñar otra cosa que también tengo ilusión. Es una tontería, pero bueno. Todos sabéis, o aquellos que hayáis visto en mis vídeos, que por mi cumpleaños me pidieron matrimonio y ahora Primark ha sacado cositas para novia. Vale, poco a poco, a medida que vaya encontrando, iré cogiendo para enseñaros para aquellas personas que queráis hacer un detalle o que os vayáis a casar, que estaréis súper ilusionadas con todas ellas, como yo. Bueno, pero me acerqué al Primark que tiene Garambía y me quedé sumamente decepcionada porque han sacado tantas novedades en Instagram, pero llegas allí y solamente encuentras la ropa interior o el Antifad y el Liguero, que la verdad, en mi opinión personal, no merece para nada la pena. Pero encontré esta tontería. Sé que es una tontería, pero bueno, me hizo mucha ilusión. Y es un Bridal Kit, que es un kit de supervivencia para novias. Es esta bolsita tan mona, esta ha costado 5 euros, la verdad es que me parece bastante caro. Pero bueno, os quería enseñar alguna cosa para tener un detallito, ya sea para la novia, yo que sé, si a lo mejor queréis coger algún para vosotras. Y es como un neceser sumamente chiquitito, que podéis ver aquí, que pone Miss to Misters, que sale un anillito y es muy graciosa porque tiene este anillo que es en forma, bueno, un cierre en forma de anillo de compromiso. Y dentro pues tenéis varias cosas, tenéis espejitos, algodones, pinzas chiquititas, lima de uñas, pero es que son una monada, un peine, bastoncito para los oídos, tienes también horquillas chiquititas, y la verdad es que es sumamente mono, y la verdad, ya sé que me estoy repitiendo un poco, pero es que me pareció curioso. Y dije, pues bueno, me cojo una cosa y así enseño las novedades que vaya viendo de novias. Porque yo iba con la intención de cogerme el bañador, que os voy a poner una foto aquí, así que por favor si veis que ha salido en algún primer, avisarme, hacerme un comentario, decir, ha salido este en Madrid o en algún primer que veáis cercano vuestro, y si a lo mejor me pilla de paso o voy de viaje, intento acercarme. Porque la verdad me hacía bastante ilusión cogerme el bañador. Más cositas. Bueno, os voy a enseñar lo más aburrido. Me he cogido una pincita, porque como yo tengo el pelo sumamente largo y pesa bastante, he probado 15.000 pinzas y acaban poco a poco cayéndose. Y esta parece bastante dura, me encantan los detalles que tienen dorado, pero lo que más me gusta, sobre todo, es la sujeción que creo que da. Así que en cuanto que acabe el vídeo lo voy a comprobar más cosas. Sabéis, aquellos que seáis fans, que la próxima semana ya empieza Game of Thrones el día 14, todos aquellos que seáis super fans como yo, y he cogido varias cositas en honor al estreno. Y bueno, también porque es una de mis series favoritas. Pero, la verdad, es una pasada. Lo he conseguido, llevo muchísimo buscando el Necesser y lo he encontrado. Este Necesser ha sido 7 euros y es gigante. Es más grande que mi propia cabeza. Es enorme, se le ve con bastante profundidad. Me encantan los detalles que tienen oro rosa. Y 7 euros, por un estuche enorme, que te cabe de todo. No sé todavía para qué lo voy a usar, pero es que me encanta. Me encanta. Estoy super ilusionada de haberlo encontrado. Un consejo que os voy a dar. Si os lo cogéis o lo encontráis, o... Básicamente, cuando estuve en Gran Vía y había varios Necesseres, muchos de ellos, la zona del dibujo del dragón estaba muy arañada. Se le ve un Necesser muy duro. Es enorme. Pero tiene un fallo. El estampado que tiene aquí del dragón es muy fácil que se raye. Así que observar, aquellos que estén en buen estado, si lo queréis coger. Simplemente eso. Ah, más cosas. Que os estaba hablando de viaje. También he cogido este kit de viaje de Mini. Es una... ¿Cómo se llama? Es una etiqueta de equipaje. Un luggage tag. Que vale 3,50. Y es de Mini. ¿Sabéis que soy super fan de Mini? Así que cuando lo vi dije, Dios mío, hay que cogerlo sí o sí. Y este se lo cogí a mi hermana Emma. Pero lo más gracioso es que me encanta. Así que probablemente me coja uno también para mí. Y es una pasada. Vale, más cositas. También de Game of Thrones. Hemos cogido este set de velas. Que simula los tres huevos que tenía Daenerys. Antes de convertirse en la famosa Khaleesi o Mother of Dragons. Y está gracioso. Simulan los tres huevecitos. Y esto creo que ha sido 2,50 euros. No ha llegado a 3 euros. Y es una monada. Es una pasada. Más cositas. También, ahora que está... Os estoy enseñando todo lo de Game of Thrones. He cogido una manta. Sí. Por eso sabéis que soy la persona más friolera del mundo. Y poder ver la serie super tapadita con mi manta de Game of Thrones que tiene todas las casas. Voy a ser la persona más feliz del mundo. Es con mi happy slurry. Y voy a quedarme super calentita. Y esta manta ha sido 8 euros. Tiene un estampado precioso. Es super, super suave. Y tiene todos los dibujos de las casas. Y la verdad, me ha encantado. Sé que es innecesario, pero bueno, todo lo que sea calentito me encanta. Vale, también que he cogido. He cogido esta bolsa. Esta bolsa, creo que ha costado entre 2 euros y pico, 3, no más. Y es también, la verdad, bastante chula. ¿Por qué? Porque las utilizo muchísimo cuando voy a dar un paseo o tengo que ir a cualquier sitio. Normalmente voy andando y llevo calzado cómodo. Por lo que suelo llevar unos tacones o el calzado que me voy a poner en el sitio. Y la verdad, siempre los meto en bolsitas así. O también las llevo dobladas en el bolso por si tengo que ir a hacer la compra en el último minuto. Y no ir cargada con estas bolsas que acabo pensando todo el rato. Que se me van a romper. Y esta me ha parecido mucho más discreta que las otras que había de Game of Thrones. Así que si tenéis que coger una, yo recomendaría esta. Porque lo pueden utilizar tanto adultos como... Bueno, coger la que os guste. Pero a mí, a mi parecer, esta me ha parecido la más mona. ¿Por qué es más discreta que todo el dibujo de la casa directamente? Zas en toda tu boca. Así que... Me ha parecido mucho más mona. Más cositas. Ah sí, me gustaría hablaros de que... Creo que os enseñé en el haul de la semana... Bueno, del mes pasado. La camiseta que se cogió mi hermana de Calisi. Que como no estaba yo allí, no pude cogérmela también. Y claro, estoy ahora buscándola en mi talla o buscando otra. Porque ya se la he cogido dos o tres veces. Y claro, no puedo estar robándole todo el rato a mi hermana pequeña su camiseta. Así que por favor, si veis también esta camiseta en algún primer, van a avisarme. Porque también estoy con muchísimas ganas de cogérmela para mí. Esta ha sido diez euritos. Y es que es una pasada. Esta ya la enseñé en el haul del mes pasado. Pero bueno, la vuelvo a enseñar por si al caso la encontráis, me avisáis y me la cojo también. Así que ya me tengo que coger la camiseta y el bañador. Así que estoy contenta. Bueno, esta camiseta la hemos cogido también. Esta es de la sección de mujeres. Es que dice You Know Nothing. Jon Snow, también de Game of Thrones. Y es súper mona. Me encanta el detalle. Porque tienen así, están bastante bien cosidos las letras. No parecen de estos estampados que se vayan a ir con dos lavadoras. Y parece un poquito más duradero. Pero tener cuidado porque esta la he cogido. Y tenía en la esquina, en la parte de abajo, como, bueno, la verdad, manchada de bolígrafo. Así que si la vais a coger, tener cuidado de que no esté manchada. O algunas que estaban un poquito más tocadas, un poco más grises. Esta parecía que estar en mejor estado. Y también, esta camiseta, diez euros. Y merece completamente la pena. No sé si la podéis ver bien, pero es que es una pasada. Y por último, que ya terminamos, quería enseñaros la camiseta de Drogon. Que me encanta. Esta es de la sección de hombres. Y me hace una ilusión que sé que es Drogon porque pone abajo Dracarys. Y es lo que dice Calicia a la hora de decir cuando tienen que echar el fuego. Y me ha encantado. Me parece chulísima. Y hay un montón. Pero esta es de la sección masculina. Así que creo que esta ha costado nueve euros. Porque lo malo que tiene Primer es que la sección masculina en cuestión de camisetas, aparte de ser más chulas y diferentes, son más baratas que las de mujeres. Así que yo creo que esta, porque por desgracia quité el ticket, ha costado nueve euros, ocho o nueve euros. No ha llegado a los diez. Y también tienen una sudadera del dragón que también mola bastante. Os dejaré también una foto puesta por si os gusta más. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os guste tanto como a mí el haul. Si os ha gustado, darle a like. Hacedme comentarios, por favor, si encontráis el bañador o la camiseta de Calici también. Como siempre, os quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mua!